Los fans de Ozark han visto a Charlotte Bird pasar de ser una adolescente burguesa que vive su vida privilegiada en la costa norte de Chicago a una despiadada artista de la extorsión que vive en el sur de Missouri. Tal vez no sea el mejor material para una solicitud universitaria, pero es más o menos lo que se necesita para seguir vivo en el clan Bird. Ha sido un viaje fascinante, que resulta aún más convincente por la joven actriz encargada de representar a esta problemática adolescente. Su nombre es Sophia Hoblet, y es posible que ya la hayas visto antes. La joven Hoblet nació el 1 de junio de 1999 en Richmond, Virginia. Según un perfil publicado en The Last Magazine, se trasladó a Nueva York a los 7 años. Allí su madre, directora de arte, la introdujo en la industria a una edad temprana. Hoblet se incorporó al drama criminal sureño de Jason Bateman cuando solo tenía 17 años, interpretando a la hija de Bateman. Aunque el papel de Charlotte Bird puede haber sido su gran oportunidad, ciertamente no fue el primer rodeo de Hoblet. La primera vez que Hoblet se puso delante de una cámara fue en el 2013, cuando compitió como concursante en siete episodios de la serie de televisión Masterchef Jr. del chef Gordon Ramsey. Durante su participación, Hoblet se enfureció y rompió a llorar después de cometer un error en una de sus tareas. Ramsey, típicamente malhumorado, mostró su lado más suave. Le dijo a la pequeña que no entrar en pánico y le ofreció asistencia personal para ayudarla a rehacer su mezcla. La Hoblet de 14 años hizo lo que pudo, pero fue eliminada en ese mismo episodio de Masterchef Jr. Ella claramente llamó la atención de alguien, porque se trasladó rápidamente a la televisión guionada. Después de su aparición en Masterchef, Hoblet hizo una temporada de dos episodios en la comedia de effects de Lewis, C.K. Louie, interpretando a Daniel Huffman, en un arco en retrospectiva. A partir de ahí participó en un único episodio de la serie web de C.K., nominada al Emmy, Horace and Pete, y luego fue enviada a los Ozarks. Los Ozarks Victicios, la serie se filma en gran parte en Georgia, para su primera oportunidad de obtener un papel regular en una serie. Hoblet comparte protagonismo con otro joven talento, la actriz ganadora de un Emmy, Julia Garner, que interpreta a Ruth Langmore, la antigua protegida de Bateman y a veces hija sustituta. Aunque todavía no ha causado del mismo reconocimiento de la crítica que Garner, tras su cautivadora actuación en la tercera temporada de Ozark, está claro que el futuro de Hoblet en la industria es brillante. La prueba de que la estrella de Hollywood de Hoblet sigue subiendo es lo siguiente en su agenda. What Breaks the Ice Dirigida por Rebecca Esquerys, la antigua asistente del difunto director de El Silencio de los Inocentes, Jonathan Demme, que se ha convertido en cineasta por sus méritos, What Breaks the Ice se presenta como un thriller centrado en un par de chicas adolescentes cuya improbable amistad se enfrenta a la prueba definitiva. Hoblet interpreta a Sammy, mientras que Madeline Klein, que ha aparecido en series como Los Originales y Stranger Things, interpreta a Emily. El dúo pretende tener un verano para recordar, pero se vuelve oscuro cuando se convierten en cómplices accidentales de un crimen fatal. S. Chris dijo sobre el largometraje, La película recuerda una experiencia adolescente que tal vez nunca vuelve a existir, una en la que ausente de la tecnología, la conexión era intensa, pura y evanescente, con la posibilidad de reconexión tan incierta. En última instancia, la película explora el espacio liminal de la adolescencia femenina, donde la constatación de la inocencia perdida se transforma en el doloroso y hermoso empoderamiento de crecer. Por lo que parece, What Breaks the Ice será intensa en muchos sentidos. Menos mal que Hoblets tiene mucha experiencia en un proyecto exactamente igual. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series originales de Netflix favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.